Y el diario estadounidense The Washington Post publica hoy sendas en revistas con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Guatemala, Otto Pérez Molina, en las que exponen su visión sobre la despenalización de las drogas. Tras señalar que Estados Unidos no apoya la legalización de las drogas porque considera mayor el coste que los beneficios, Santos indicó que él quiere ver una discusión donde sean analizadas ambas opciones por expertos que digan si realmente el coste es más bajo o no. Si encontramos que hay una mejor alternativa que impida que las organizaciones criminales se lucren y tal vez que pueda enfrentar el problema del consumo en una manera más efectiva, entonces todo el mundo gana y eso es lo que quiero. Una discusión sin una propuesta específica, enfatizó. Por su parte el presidente guatemalteco consideró que el combate contra el narcotráfico tal y como se ha plantado en los últimos años no ha funcionado, mientras el narcotráfico ha aumentado, ha penetrado instituciones, fiscales, jueces y hay un nivel generalizado de corrupción y lavado de dinero. Creo que está muy claro que la guerra que hemos orquestado contra el narcotráfico en los últimos 40 años no ha dado los frutos que esperábamos ni en el área donde se produce, ni en las zonas por donde se transporta, como es el caso de Guatemala y Centroamérica, ni donde se consume. La mayoría en Estados Unidos, señaló Pérez Molina, agregó que lo que propone es una despenalización parcial o completa del tráfico y consumo de estupefacientes como una alternativa al combate del narcotráfico y la violencia que genera. La otra estrategia que propongo, dijo, es poner más énfasis en lo relacionado con la salud, con la educación y la prevención y por otra parte que haya una corte con jurisdicción regional que juzgue exclusivamente delitos relacionados con tráfico de drogas.